¡Ay, Armandito! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te parece? Que me mandó un mensajito, un televichito reportero para decirme que en San Carlos, capital del estado, coge están sin Luis... No, 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 sin Luis no. ¡Sin luz! ¡Electricidad! ¡Corotico! Que mueva los aparatos electrodomésticos. Desde el miércoles en la noche. ¡Pobre gente! Bueno, es que ahí no debe haber gente. Habrán perdido millones en comida, tanto los comerciantes como el propio pueblo, ¿verdad? Y los oligarcas, que también son personas, ¿verdad? También me dijeron que en lo que terminó la cumbre en Margarita, empezaron los apagones en la isla. El miércoles un apagón duró como cinco horas y ayer también. Siguieron las fallas eléctricas en la isla. Mientras que Chávez acaba de regalarle 50 millones de dólares. ¡80! ¡No, señor! Aquí tienen razón los demás y yo no. ¡80 millones de dólares! Para que te dé más rabia, pues. ¡80 millones de dólares le regaló a Evo Morales para que construya una planta termoeléctrica en San Carlos de Cogés! No, 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 no. En Bolivia. ¡Bolivia! ¡Qué revolución tan bonita! Expropiaron la energía eléctrica y la convirtieron en cereta. ¿Y tú? ¿Te la piensas seguir calando, verdad? Y este otro chisme lo saqué del semanario La Nueva Semana. Ay, por cierto, que yo tenía La Nueva Semana por aquí, amor mío, pero bueno, never mind. En la columna El Muro de los Lamentos, de Esperanza Miller. Esa es una señora desatada, la Esperanza Miller. Allí nos enteramos que el tráfico infernal al que se exponen los habitantes del Juquito y zonas aledañas es como para estresar al más guapo. No, pero ya vas a ver lo que le pasa al apoyado. Primero, porque su única avenida principal está repleta de invasiones. Asunto que además de no ayudar a aliviar la situación, empeora las cosas. Así vamos por la Panamericana también. Eso, sumado al colapso en que se encuentran los pobres vecinos de la urbanización Luis Hurtado de Higuera en la vía, en el kilómetro 12, la vía lleva más de tres semanas destrozada y por el infierno que tienen que vivir día a día para movilizarse, deben salir de su casa como eso a las 4 de la mañana. Ahí hay una tronera así que se llevó prácticamente la carretera. Hay que salir a las 3 de la mañana, más o menos 3 y medio de la mañana. Tú sabes, como para poder llegar a tipo 8 de la mañana a los trabajos. Eso quiere decir que estos trabajadores venezolanos deben mínimo levantarse a las 3 de la mañana. Y mí, encomendarse a papá Dios para que no los maten o no los atraquen o no los violen en las largas colas en esa oscurana esperando una camionetita a las 4 de la madrugada. Tú me dirás si esto es vida para alguien. Mientras todo esto sucede, el señor alcalde de Libertador, o llamado tal, electo por los venezolanos que votaron por él, que le dieron un mandato al señor Jorge Rodríguez, en lugar de ocuparse, de gobernar y solucionar los problemas, la alcaldía de Libertador está más pendiente en hacer vida política y defender cuotas de poder a punta de piña. Y unos atajaperros que se forman en el PSU, entre él y Bernal, y entre él y la señora Jacqueline Faría. Ahora más tarde vamos a escuchar a Bocaranda, a ver si yo te estoy mintiendo. Porque el lío en el PSU adentro es grande. Y mientras el gobierno nacional se sigue preocupando por arreglarle las vías, en otros países los venezolanos seguimos pasando la decaín. Y eso que después andan diciendo que este es el gobierno del pueblo, para el pueblo, solo se acuerdan del pueblo cuando hay elecciones, y es que en definitiva, de malagradecidos está lleno el infierno. ¿Me quedan 30 segundos? Ok, ya va. 30 segundos. Mientras ese desastre sucede bajando a la Panamericana, una camionota con escoltas armados y con dos moscas, protegen, le trancan la vía y dejan a los pobres, el soberano trancado, y en 10 minutos el hombre que van custodiando ahí, que es el hombre de la hojilla, llega y atraviesa toda la carretera del Junquito. Claro, él tiene un poco de escoltas y además tiene unos motorizados con unas armas de este tamaño, y el que no se quiera someter a quedarse parado mientras él pasa solito, ¿quién sabe qué le pueden hacer? ¡Ay, qué bonito! Y este es el mío. Oye bien lo que te voy a contar. Me informa mi Cicerón que anda por allí recorriendo los hospitales del país para decirme, bicha, aunque el presidente quiere tapar el sol con un dedo y tratando de hacerle creer a la gente que la denuncia del fracaso de su gobierno cubano en el manejo de la salud se trata de una guerra mediática o de la oposición en contra de su trasnochado comunismo. Déjame decirte que vamos de mal en peor, salimos de Guatemala y ahora entramos en Guatepeor. Ya no solo los hospitales están convertidos en las ruinas de mantillas, sino que el despilfarro y la desidia no tienen piedad con nadie, sobre todo con los más pobres. Resulta que en el Hospital Universitario de Caracas, tú y yo compramos un maquinonononón de esos que llaman, que son tomógrafos, sacan estudios del cuerpo de arriba para abajo, hablan con tu papá en el otro mundo, te traen la cédula de identidad de la mujer de tu esposo, hacen todo. Un maquinonononón. Bueno, para conocer por dentro cómo está, qué violencia, qué enfermedad tiene, para ayudar al médico en eso de hacerte un diagnóstico. ¿Adivina? Está inútil, lleno de polvo, arrumado y olvidado en ese hospital. Oye bien, el aparato es nuevecito. Es uno de esos tantos equipos que Chávez mandó a comprar a través de Fidel Castro, como si Fidel Castro fuera venezolano, que manejó no sé cuántos millones de dólares Fidel Castro. Como para que su padre putativo se quedara con una muy buena tajada, obviamente. Bailando flamenco. El equipo sigue allí parado y olvidado como el país, en vez de estar dándole ayuda a los más pobres de Venezuela que usan el clínico universitario para sanarse. Pero no está tirado ahí por mantenimiento, no, 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 nada por el estilo. Si no, porque nunca lo han puesto a funcionar. Resulta que el equipo, según y que es traído de Rusia, pero hasta la fecha los técnicos rusos ni han venido a instalarlo, ni han enviado los manuales, ni siquiera en ruso, para calibrar el aparato y instalarlo. Es un mil millonario equipo y para ponerlo a funcionar. O sea, se hicieron los rusos, papayito. Es que estos revolucionarios piensan primero en el botín antes que en la salud del pueblo. Y tú, claro, por supuesto, te las vas a seguir calando o quieres un cambio. El próximo año son las parlamentarias, así que de ti depende. Bueno, nos vamos a un corte de publicidad, porque te tengo que preparar una entrevista con Nelson Bocaranda. Date con furia y frenesí.